Alianza Petrolera emitió comunicado a la opinión pública en el que expresó su posición frente a los hechos ocurridos este jueves 10 de agosto al ingreso del estadio Daniel Villa Zapata, donde un padre de familia denunció lo que según su punto de vista sería un acto de discriminación hacia su hijo que presenta una discapacidad. En este comunicado el equipo aurinegro resalta dos puntos. Primero, Alianza Petrolera tiene como política el ingreso gratuito en personas con discapacidad a pesar de estar facultados legalmente de poder cobrar hasta el 75% del precio de la boleta. De confirmada con el literal F del artículo 1 de la ley 1316 de 2009 que modificó el artículo 56 de la ley 361 de 1997. Segundo, en caso de que la persona con discapacidad asista con un acompañante, éste deberá presentar su boleta para el ingreso al partido a celebrar. En este mismo comunicado, el equipo asegura que el pronunciamiento obedece a los actos realizados por la madre de Juan Sebastián, conocido como Cerebrito Rap, que al parecer es una funcionaria pública del ente territorial que, según lo manifestado en el escrito, en partidos anteriores ha ingresado de manera irregular autorizada por un tercero. El comunicado expresa que en este caso la funcionaria del equipo aurinegro no habría permitido la entrada del acompañante de Cerebrito Rap, toda vez que ella no contaba con su boleta, situación que al parecer fue tergiversada al manifestar que se impedía la entrada de la persona con discapacidad. Continuando con su versión de lo sucedido, el equipo manifiesta que la pareja de la mujer, es decir, el padre de Juan Sebastián Correa, de manera irresponsable y acomodada, realizó publicaciones injuriosas con fotos y videos en redes sociales donde se muestra a la funcionaria, lo que según el comunicado dichos actos lesionan los derechos fundamentales al buen nombre, intimidad y al uso indebido, sin autorización de datos biométricos y personales de la funcionaria de la Alianza Petrolera, lo que en este momento pone en gran riesgo también al personal administrativo y a la misma institución. Por lo anterior mencionado y además de las declaraciones realizadas, Alianza Petrolera resaltó el rechazo a todo acto de violencia generado en contra de su funcionaria, razón por la cual el Departamento Jurídico del Equipo Aurinegro evaluará las correspondientes acciones legales y disciplinarias a las que haya lugar a efecto de garantizar los derechos fundamentales de su personal y de la institución. Asimismo rechazó todo acto de discriminación contra personas que tengan algún tipo de condición especial.